En este lugar, los Dragonautas podrán disfrutar de un rico ceviche de sierra y otras delicias. Quédate en donde comer porque hoy te entregaremos un recorrido por Ceviches Don Chalío. ¡Bienvenidos! El intenso sabor de la sierra se puede probar bocado a bocado en el platillo que es la estrella del lugar. Estamos hablando del ceviche, una receta de antaño traída desde Nayarit y gracias a su creador Don Chalío. Es una combinación de pescado de sierra molida combinada con cebolla morada, zanahoria y cilantro, entre otros secretos. Hay una variante que lleva mayonesa que es deliciosa. Tienen para acompañar tu ceviche una salsa con un peculiar color rosa. Ten cuidado porque es de habanero y también tienen una salsa verde de chiles serranos. En este lugar te venden el ceviche por medios litros o un litro, usualmente para llevar. También lo puedes comer como una botana con los Dusty Ceviches. Puedes elegir el ceviche que más te guste, como este ceviche de camarón, curtido con limón, que lleva pepino, tomate y cebolla. Las personas que pasaron una muy buena noche de fiesta y en la mañana sufren las consecuencias serán felices con un caldito de camarón. O también con sus aguachiles negras, con su salsa negra molcajeteada hecha al momento, a base de chiles serranos y salsas negras. Algo más tradicional es su cóctel de camarón. Con la receta típica de San Blas Nayarit lo puedes pedir frío o caliente. Un platillo fuerte son sus camarones al chipotle. Lleva medio kilo de camarón bañados en una cremosa salsa enchipotlada, que se acompaña con arroz y ensalada. Y para endulzar tu día, el postre es un panqué de zanahoria casero. Ceviches Don Chalío está en Boulevard Durango número 142. Recuerda que podrás pedir a domicilio o recoger tu comida. Y si el ceviche de sierra estilo Nayarit te gustó, por favor comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Onda Comer, nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.